Había un pintor de la antigüedad en la cual dibujó mujeres a medio vestir y todo el mundo empezó y le decía, no, pero que fue un escándalo en toda la ciudad. La gente decía, pero qué inmoralidad, que qué clase de pintura es esa. Y decían, ¿por qué este tipo está pintando unas prostitutas que se están desnudando para empezar a hacer lo que saben hacer? ¿Sabes lo que le respondió el pintor? El pintor les respondió, ¿y quién dijo que son unas prostitutas? Simplemente son unas monjas que se están vistiendo para ir a la iglesia.